Y muy hola a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MisterClaroDiez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Y hoy os traigo un vídeo muy importante ya que me he cambiado la configuración y he encontrado una configuración mucho, mucho mejor a la que tenía yo antes Y sinceramente yo creo que es la mejor combinación de botones, ¿vale? Para cualquier persona que no juegue ni cloud ni con palancas Ya sabéis que si jugáis con palancas o si jugáis en forma cloud, que ya sabéis como es poniendo la mano, el dedo así, ¿vale? Con el botón, con este dedo índice en el botón de aquí, ¿vale? Pues he encontrado una forma para todo el mundo que no juegue de ninguna de esas dos maneras Que simplemente tenga un mando normal como podría ver siendo este de aquí, ¿vale? Un mando de la Play normal y corriente sin palancas detrás Bueno gente, antes de empezar con el vídeo quería recordaros que cada 15 días, ¿vale? Se quita el código de la tienda, ¿vale? Así que podéis volverla a poner MisterClaroDiez, ya sabéis, el código para apoyarme a mí como creador en Fortnite Se agradece un montón y que paséis fotillos de los códigos y de las compras que hacéis por Twitter y por Instagram Ya sabéis que lo suelo agradecer con un me gusta, con una historia de Instagram o con lo que sea Ahora sí que sí, gente, os voy a pedir máxima difusión en este vídeo Ya que es un vídeo muy importante donde os enseñaré los mejores trucos y la mejor combinación de botones para jugar a Fortnite Y para que podáis editar y construir de una forma muy rápida para incluso igualar a la gente de PC Es una locura, la verdad Vale, pues ya estamos por aquí, gente, ya estamos por el mapa de creativo Voy a enseñaros exactamente la configuración cual es Antes de nada quería decir que ahí delante como estáis viendo estoy creando una cosita, ¿vale? Porque yo básicamente para practicar este método de edición y construcción He tenido que practicar en modo creativo y en modo patio de juegos, ¿vale? Pero yo mismo estoy creando un modo creativo, ya lo tengo todo pensado, cómo hacerlo y tal Esto es el comienzo, obviamente es solamente el comienzo y todavía me falta un montonazo por hacer Pero si os molaría que acabase el mapa creativo en uno o dos días y publicara el código para que vosotros podáis entrenar en mi mapa creativo Como yo lo hice para poder mejorar con esta configuración, ¿vale? Os voy a pedir que reventéis el botón de likes, no voy a pedir ninguna meta de likes Simplemente que vea que el vídeo es muy apoyado y dentro de uno o dos días, ¿vale? Os subiré mi propio mapa creativo de edición, de construcción y de puntería, ¿vale? Va a ser un mapa completo para que podáis aprender todo tipo de trucos y mejorar en Fortnite Así que, gente, ya sabéis, apoyad a máximo el vídeo a likes y os lo enseñaré Vale, ahora todo el mundo lo que está esperando ¿Cuál es la configuración? ¡Qué oro, por Dios! ¡Dímela cuál es! Vamos a ir, gente, vamos a poner el botón este Voy a enseñaros también, si queréis, pues la sensibilidad y esto, ¿vale? Porque mucha gente me lo pregunta, la sensibilidad mía es esta de aquí Luego tenemos el tamaño del juta y me lo pregunta mucha gente, es el 0,70 Y bueno, voy a dejar también la configuración esta porque hay gente que también me lo pide Que si tengo el sprint al automático, que si tengo asistencia de apuntado puesta Que si tengo construcción turbo, pim, pam Así que os voy a dejar esto, ¿vale? Para que le hagáis una fotillo para que os lo miréis, ¿vale? Esto lo tengo al mínimo, lo de editar, pim, pam Creo que aquí abajo ya no hay nada más No sé, os lo dejo para que lo veáis, ¿no? Simplemente Y la configuración del mando, gente, es la siguiente En la configuración de controles de combate Simplemente lo que he cambiado es el botón de editar O sea, editar me lo he cambiado en vez de tenerlo en el círculo O en el panel táctil o en la flecha de la derecha o en donde sea Me lo he puesto en el joystick, ¿por qué? Porque, como ya sabéis, jugar clau, ¿vale? Significa tener un dedo, el dedo índice, pues por aquí en el mando, ¿vale? Si coges el mando así, pues jugar clau por esta banda O jugar clau por esta banda, depende Mucha gente, pues, le da bien jugar clau y darle al círculo O darle a la palanca del círculo para construir, pim, pam Yo, como no juego ni clau, ni... ni... Ni con scuf, ni con palanca, ¿vale? Yo tengo palanca, pero no las utilizo, ¿vale? Eso que quede muy claro Yo juego normal, sin palanca ni nada, ¿vale? Yo cojo el mando así Entonces, todo lo que sea evitar mover el dedo este O el dedo este de aquí, ¿vale? Todo lo que sea evitarlo es mucho mejor Ya que nunca separaremos los dedos de los joysticks Y tendremos más precisión Tendremos más velocidad de construcción Más velocidad de edición Y más velocidad de absolutamente todo, ¿vale? Así que, el botón de editar lo vamos a poner en el joystick En el mismo joystick Esto es muy importante, ¿vale? Pues si os ponéis a editar en el joystick Tenéis que tener activado esta opción de aquí Que pone sprintar predeterminado, ¿vale? Porque teniendo la... El editar en el joystick No podréis andar Simplemente podréis correr O sea, tendréis que apretar el joystick hacia arriba, ¿vale? Y solamente apretando hacia arriba Ya os correrá el personaje, ¿vale? Muy sencillo Luego también, ¿vale? Tenéis que cambiar esto Cambiar de modo Nosotros por defecto, ¿vale? Tenemos este Cambiar de modo Barra editar Básicamente, pues nos ponemos El cambiar de modo solamente Para obligarnos a editar con el joystick Y no poder editar con el círculo también, ¿vale? Esto es una cosa que si queréis No la cambiéis Pero yo lo recomiendo Para que os acostumbréis a editar Con un simple botón, ¿vale? Luego esto No ha cambiado nada Aquí, aquí creo que se pone lo mismo Que aquí Que en el control de combate Simplemente el editar en el joystick Y el cambiar de modo ahí No ha cambiado absolutamente nada, creo De este sitio Y esto es muy importante Esto es lo nuevo Que me he cambiado Y creo que es mucho mejor De como lo tenía antes, ¿vale? Editar controles Esto, gente, es la edición La edición, como ya sabéis En Fortnite Es una cosa que en PC Está ultra chetada Porque una persona de PC Te viene, te hace doble edit O triple edit Y te mata Y te hace cuatro edits a la vez Y te revienta el cráneo, ¿vale? Pues yo creo que esta combinación Es la mejor para mí, ¿vale? Y os voy a explicar el por qué Básicamente lo más importante Que tenemos aquí en estas imágenes Son el botón de reiniciar la... La construcción Que este botón Yo no lo he cambiado Tengo el joystick Me va bien, la verdad No tengo que mover ningún dedo Para tocar ninguna otra tecla Me va muy, muy, muy bien Luego el botón de seleccionar Que es el de escoger los cuadraditos Que es el R2 Que también me va bastante bien No lo he cambiado para nada Pero lo que he cambiado Y creo que sí Que es muchísimo mejor De como lo tenía antes Es el botón de confirmar En el L2 Y diréis Vale, Quiero, ¿por qué? ¿Dónde lo tenías antes? ¿Y ahora por qué te lo has cambiado aquí? Yo antes lo tenía en el círculo, ¿vale? Yo confirmaba la edición con el círculo Ahora confirmo la edición con el L2 Y diréis Vale, ¿por qué es mejor que el oro? Pues mira, lo voy a explicar básicamente En un ejemplo aquí ¿Vale? Nosotros tenemos una pared Imaginaros, ¿vale? Entonces, editamos con el joystick ¿Vale? Con el joystick izquierdo Con el R2 Seleccionamos lo que queremos editar Por ejemplo Vamos a hacer un arco, ¿vale? Y para confirmar Yo lo que tenía que hacer era Separar la mano Y darle al círculo ¿Vale? En cambio Ahora Simplemente lo que hay que hacer es L2 Si queremos Reiniciar la construcción Joystick Otro joystick L2 Súper sencillo Y lo mejor de todo Es que para editar No hace falta que mueva ningún dedo Básicamente Esto lo voy a mostrar ahora Desde las manos ¿Vale? Os voy a poner la cámara Me voy a poner la cámara De alguna forma ¿Vale? Para mostrar el mando Y para que vosotros mismos Veáis los movimientos que hago ¿Vale? Ahora vuelvo Vale, gente Ahora mismo lo estaréis viendo Perfectamente ¿Vale? Tengo la cámara puesta En la frente Muy raro La verdad Ahora os voy a poner la foto Por aquí de como estoy ahora mismo Porque es bastante ridículo Pero bueno Esto que conste Que lo hago por vosotros Para que mejoréis Y para que sepáis Como juego yo con las manos ¿No? No juego así Yo juego siempre así Entonces No estoy en mi posición natural Pero bueno Para que se vea más cerca Y tal Pues yo creo que va Bastante bien ¿Vale? Básicamente Lo que hago yo Es lo siguiente Yo juego así ¿Vale? Con las manos normales Una persona de cloud Jugaría así ¿Vale? Entonces Una persona que juegue cloud O con palancas Es más fácil Editar con el círculo ¿Por qué? Porque Tú por ejemplo Editas Y con este botón de aquí O con la palanca Ya edita súper rápido Confirma súper rápido La edición Pero en nuestro caso ¿Vale? Como jugamos normal Vamos a hacerlo Voy a mostraros Cómo lo hago yo ¿Vale? Vale Os voy a aplicar Editar Yo estoy de aquí ¿Vale? Apretamos Pam ¿Vale? Editamos Luego con este botón de aquí Seleccionamos ¿Vale? Con el R2 Y con el L2 Confirmamos Muy sencillo Luego Si queremos Restaurar Yo estoy izquierdo Yo estoy derecho L2 Y como podéis ver Tengo las manos Que no las muevo O sea Si yo que sé Quiero editar Esto de aquí Estoy con una No voy a editar rápido ahora Porque estoy en una posición Muy mala ¿Vale? Pero como podéis ver No muevo Para nada las manos No le tengo que dar al círculo No le tengo que dar al triángulo No le tengo que dar a ningún lado Voy a intentar ¿Vale? Ponerme en posición Más o menos Normal Y intentar hacer unos edits ¿Vale? Por ejemplo Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paredes ¿Vale? Voy a intentar No sé si me va a salir Porque con la cámara así Estoy jugando más lejos Porque yo también Estoy jugando de una manera muy rara ¿Vale? Pero quiero que veáis Bueno quiero A ver si puedo ¿Vale? Editar todas estas paredes Sin pararme Ni un segundo ¿Vale? Para que veáis 3, 2, 1 Vamos para allá Vale Como habéis podido ver No sé si se han apreciado En el vídeo En la cámara Pero básicamente Eh... O sea Todo esto lo he hecho seguido Sin pararme O sea Es una locura ¿No? Porque como podéis ver No separo nunca Los... Los dedos Los joysticks O sea Los dedos de los joysticks ¿Vale? Para darle al círculo Para confirmar Y va súper 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 bien La verdad Voy a quitarme La cámara De la cabeza ¿Vale? Voy a intentar Hacer unos edits Para que veáis La velocidad ¿Vale? Voy a ponerme En una posición normal Que no sea esta Que es un poco No sé No sé jugar así La verdad Voy a poner en posición normal ¿Vale? Y os enseño Los edits mejores ¿Vale? Vale Hemos hecho un circuito ¿Vale? Más difícil ahora Me he quitado ya La cámara de la cabeza Madre mía Estaba sufriendo Hace un calor que flipas Con la venda esa Y básicamente Lo que tendremos que hacer Será Venir por aquí Editar una pared Editar escalera Resetear la pirámide Editamos pared Editamos escalera Editamos la pirámide por aquí Y seguimos subiendo ¿Vale? Muy sencillo Así que vamos a probar El circuito A ver si nos sale Vamos a quitar esto Bueno Vamos a resetear esto de aquí Que se rompa Vale Perfecto Vamos allá Bueno No me ha salido No me ha salido muy bien Ya digo Llevo dos días Practicando Esto Pero como podéis ver Se pueden hacer muchos edits Seguidos Es una locura Está súper bien Ya digo Es una configuración Más para la gente Que no juega Clau Que no juega Que no juega Con palancas Que solamente juega Con las manos Y juega normal Sin poner los dedos De ninguna forma diferente Ni nada Obviamente ya digo Si tenéis palancas Si tenéis Si jugáis Clau Si jugáis Con un mando especial Pues obviamente Si tenéis puestos Unos botones Para jugar De esa forma Pues se juega Mejor Porque yo que sé Porque sabéis jugar De otra forma Diferente Pero yo creo Que es un vídeo Muy muy interesante Ya digo Esta es mi configuración Espero que os haya quedado Muy claro Voy a poneros unos kills Vale por aquí De unas kills Que me he hecho Con la nueva configuración Y nada Espero que Dentro de poco Pues nos acostumbremos A esta configuración Porque es una locura Ya digo Reventar el vídeo A likes gente Para subiros El mapa Del modo creativo Estas cosas Vale Este circuito Que me he hecho así Es como yo he aprendido O sea básicamente Me he puesto Un montón de paredes En fila He puesto editar paredes Allá rápido Me he puesto Paredes Rampas Triángulos Para poder editar rápidamente Y poder construir Pim pam No sé La verdad es que Si queréis ya digo Que haga un mapa Del modo creativo De puntería De edición De construcción Vale Ponedmelo por los comentarios Dejad un likeazo Compartidlo con vuestros amigos Y ahora sí que sí gente Espero que os haya molado Voy a dejaros unos clips De algunas kills Que me he hecho En estos últimos días Y nada gente Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao ¿Qué? ¿What? Haciendo un looping loco ¡Suscríbete al canal!